Un cuadro de amor Canaria Canaria Tierra 2-0-0-9 Canaria Desde Orsola, Archilla Única, no te equivoques No se venden viejos Ni pa' hoteles, ni pa' políticos de fuera No se venden viejos Todas con vida propia, Canaria en nuestra zona Siete estrellas verdes a la vez entonas Clima, playa, gente como Nuday Más de mil secretos si la logras desnudar Todas con vida propia, Canaria en nuestra zona Siete estrellas verdes a la vez entonas Clima, playa, gente como Nuday Más de mil secretos si la logras desnudar Gran Canaria Tenía que empezar contigo otra vez La Kiri suelen llamar la paraíso Quiloyos del Gu Me dijo un buen día y desde entonces dormiría Currucao en el rock en nublo Fleje, pibe, muchacho, aprovecha el tallo Salimos más fuertes si alguien nos olvida o tapa Yaya, vela el papa De esta no te escapa Costumbres singulares Seguimos sin salir los mapas Canariones Danzando al son de los cofiones En insula emociones De que deja valerón Si de verdad eres de aquí Habrás estado más palomas en las canteras Haciendo el amor con la marea Mira, ladridos de un presa canario Llaman vecindarios No pisan los empresarios Hay dillos de ancianos Mientras ven vela latina Lluvia segura Si se ve fuerte ventura Yatina Vacaciones en handia Baños entre vientos Y aguas cristalinas Hablé con una cabra y me dijo Ser sincero En el Lebrancho nos vieron un fleje más olero En puertos extranjeros AKA turismo Playa desértica Ven a conocerla Tú mismo La luz de más facasa Apareció Pastor Afirmó Tindaya no se vende Al mejor Postor Tenerife Cotufas Tenis Liga Si eres chillarrero Un canturré Acompaña lo que diga Pillo lo que sea En la calle Castillo Campas en Garachico Pagan a tú Mi niño Me iré Mirar el mundo desde el Cheide La laguna Cuna de miles de estudiantes Blanques y azules Nubes Cuestas que suben En el cuadrilátero Verás dorada en clubes El heliodoro De Dertizia Juan Llanes Se añaden las cañadas Estos pa' arriba En la romería Alguien Está borracho Pique con las palmas ¿Quién se lleva la palma? Enanos bailando una vez Cada cinco años En el observatorio Veía la luna Antaño Valiente Vuela en la caldera Da muriente Y dirijo la orquesta Un cielo lleno de cometas La gomera Silbidos Noyes de hoguera Gente que mantiene viva Nuestra cultura En el bosque Carreras de hojas En la sequía Cemento gratis Aquí reina en los guanches Todas con vida propia Canarias nuestra zona Siete estrellas verdes A la vez entonan Clima, playa Gente como Duday Más de mil secretos Si la logra desnudar Todas con vida propia Canarias nuestra zona Siete estrellas verdes A la vez entonan Clima, playa Gente como Duday Más de mil secretos Si la logra desnudar El hierro Tierra que desconoce el hielo Llega la calima Cualquiera de estas siete islas Fierro Si alguien no es fiel Agaroé Sustenta de agua Reños repletos de sed Lanzarote Conejeros con garrotes De recifas, playa, onda No te escondas Tienen dotes Siguiendo del sol Llega hasta Dimanfaya En un barco Ginny Hall No falla Es muy graciosa Vaya pescar Tesoros escondidos El lobo alquila una bici Sigue mi camino Si estás medio dormido Y no dominas el timón Ten cuidado Te llevarás a San Borondón Mojo bigón Plátanos Leye con Goffi Tirma, San Coyo